Todavía no hay el foro necesario para que se sione el Consejo Superior, pero como tenemos toda la paciencia necesaria como para ver si podemos lograr que se resuelva el problema de la cefalía y de otros tantos temas como están en el orden del día de la fecha, yo los invito, si es que alguien quiere expresar alguna posición o no lo que fuese, bueno, parece que ya tengo alguien que quiere. Por supuesto que esto no pertenece a la ceción del Consejo Superior del Día, totalmente fuera de lo que corresponde al Consejo Superior, pero... Me parece que esto es importante, que la comunidad universitaria y la comunidad general sepa que está sucediendo. Hay 18 consejeros, somos 18 consejeros que estamos acá. Y la última oportunidad que tenemos de ser presidente de usted, de elegir, según lo dice el estatuto, es el artículo 17, si no me equivoco, al decano que sería cargo de los asuntos de rectorado. Simplemente quería manifestar el dolor que a mí personalmente, y creo interpretar al sentido de varios, nos provocan estas frustraciones. No hay ningún motivo para que estos colegas del Consejo hoy ausentes estén ausentes. Lamentablemente la comunidad tendrá que demandar a estos colegas ausentes porque han impedido que resolvamos esta situación de inminente cefalía en tiempo y forma. Como consejero superior estudiante, básicamente, algo muy corto, quiero manifestar mi compromiso con el normal funcionamiento constitucional de esta universidad. Aún no alcanzamos el foro, por eso apelamos a los sectores que hoy no están participando de esta sesión del Consejo Superior, a que ingrese y podamos discutir, digo, las cuestiones que son indispensables para nuestra universidad. Resolver la situación de cefalía en la que se va a enfrentar a partir del 12 de junio. Digo, situación que pone nuestra universidad ante una posible incluso intervención por parte del Gobierno Nacional. Me parece que no son situaciones menores que deberían resolverse hoy. Lo que voy a decir, ya no lo diré en términos oficiales como Secretario General, sino como alguien que ha trabajado durante 20 años en la función de la gestión universitaria. La gran mayoría de ustedes me conoce, esta es quizás la circunstancia menos afortunada que ha vivido la universidad, que vive la universidad desde su normalización en 1986. Entiendo que seguiremos durante algún tiempo más con estos chisporroteos, tensiones, tensiones maladadas y seguramente vendrán tiempos más difíciles, más duros, más ríspidos, a menos que en algún momento prime aquello que la sociedad nos ha encomendado, que es el uso de la razón para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por acción o por omisión, creo que hemos aportado cada uno, cada una, una cuota de equivocación. Quiero una vez más, como siempre lo he hecho, ponerme a disposición de todos para reconstruir esto que se nos ha desarrollado. Como todos saben, yo soy consejero, directivo docente en la Facultad de Humanidades y Artes y quiero expresar la tristeza y el dolor de este edificio. Y lo quiero hacer justamente porque creo que es lo que todos estamos sintiendo. pero creo que de todas maneras hoy es un día importante también porque el día de hoy nos marca a todos las conductas que hay que tener y las conductas que no hay que tener. Hoy ha habido seis decanos, seis consejeros docentes que no han cumplido con el deber de discutir y de representar a todos sus claustros porque anteocieron intereses políticos personales y partidarios a los de la universidad. Aquí hay otros decanos que están presentes e independientemente de por qué voten en la próxima asamblea están acá representando a todos porque no antepusieron una conductura electoral a la institución. Y tal como se decía en la Edad Media cuando se dictaban las normas y el representante o elugía tomando la tradición pública decía que se diga en voz alta y que se repita. Yo hoy voy a decir en voz alta que la decana Ramírez de la Facultad de Ciencias Agrarias el decano Pérez de la Facultad de Ingeniería el decano Gáñez de la Facultad de Ciencias Económicas el decano Silvestre de la Facultad de Derecho el decano Crise de la Facultad de Medicina y la decana Balagué de la Facultad de Bioquímica hoy vinieron al recinto. Hoy los docentes que no se han nombrado los que no cobren los que no se resuelvan tienen responsables. Que se diga y que se repita porque es importante que todos lo sepamos. Los momentos de crisis o los momentos extremos son aquellos en los cuales vemos reflejado como en un espejo la conducta de cada uno. Por eso es que independientemente de los resultados que tengan las elecciones independientemente de que esta universidad se va a encauzar porque los docentes lo queremos porque el claustro no docente que está acá completo lo quiere porque los estudiantes y los graduados lo quieren. La universidad no se va a destruir porque haya algunos que lo quieran hacer. Con tristeza pero también con la certeza de que hay mucha gente que está construyendo para que la crisis se supere y que no se ha hecho yo quiero agradecer a todos los que vinieron hoy y quiero finalmente hacer un reconocimiento público hacia el señor rector que muy claramente de mi punto de vista ha honrado su cargo al secretario general que también ha honrado su cargo en todo este tiempo a la directora de administración y a todos los funcionarios que están intentando denodadamente que la universidad siga en pie reitero, la universidad va a seguir en pie pero la responsabilidad que nos dan los claustros que nos han votado hace que tengamos que tener memoria y que tengamos que orar con justicia antepongamos todo lo que haya que anteponerlo pero fundamentalmente tengamos memoria y tengamos justicia porque somos muchos los que vamos a seguir transitando esta universidad en los próximos 15, 20, 30, 40, 50 años y es cierto la universidad es un bien social nos la han confiado no es nuestra las facultades tampoco son nuestras nos las han confiado y hoy hubo gente que ha traicionado la confianza que le ganó su trabajo gracias lamentablemente me comunican que no ya no hay posibilidad de acuerdo que han terminado las conversaciones por lo tanto con un gran dolor tengo que comunicarles que levantamos esta sesión sigan pensando como esfuércense como se están esforzando y tengan como estrella guía que la democracia no puede por actitud de algunos frenar el avance de la gente que la defiende gracias 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 a todos gracias aplausos aplausos aplausos